En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, junto a la Escuela de Organización Industrial de España, tenemos esta buena noticia para ti. Anunciamos la segunda convocatoria del Programa de Capacitación Especializada para el Sector Industrial Dominicano. A principios de este año, certificamos a 120 profesionales de industrias de manufactura local. Ahora, buscamos certificar a 120 directivos, encargados y gerentes de la industria de manufactura. Nuevamente, de manera virtual, se impartirá el Programa de Certificación en Gestión de la Calidad y Reingeniería de Procesos. Por primera vez, se impartirá el curso certificado en Gestión Integral de la Cadena de Suministro. Otra nueva oferta académica es el curso certificado en Gestión Medioambiental. Y nuevamente, estaremos impartiendo el curso ejecutivo de Dirección de Proyectos. Te invitamos a entrar a la página www.industriasrb.mic.gov.do y descargar la Guía de Aplicación y la Académica para conocer y participar en estos programas formativos. Los seleccionados obtendrán una beca del 100% del costo de la matrícula y deberán de cumplir con las reglas y condiciones del programa. En el MIC estamos comprometidos con el desarrollo de las industrias dominicanas. ¡Gracias!